Generalmente, cuando la gente está en desobediencia, mantiene firme esa actitud incorrecta de la rebeldía y de la desobediencia, aun cuando sabe que no terminará bien las cosas. Mira lo que dice en el versículo 6, dice, Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás tendrá compasión, de nosotros y no pereceremos, pero yo no veo a Jonás orando, yo no veo a Jonás tremando, yo no veo a Jonás pidiendo perdón, yo no veo a Jonás arrepentido, porque si hay una característica, un síntoma de la desobediencia, es la obstinación de espíritu. Hay gente que está mal, hay gente que la tormenta los está destruyendo, hay gente que sabe, que sabe por qué está viviendo lo que está viviendo, pero bajo ninguna circunstancia deja de estar pecando. Eso se llama obstinación. Eso se llama obstinación. Jonás sabe que va rumbo a la muerte, Jonás sabe que el barco se está destruyendo, Jonás sabe que mucha gente inocente perecerá por su culpa, pero no ora, no se humilla, no se arrepiente, no pide perdón, el orgullo prevalece, la soberbia prevalece, la obstinación prevalece en él. Sexto síntoma y último. Todo a su alrededor está marchando mal. ¿Me está escuchando? Amén. Todo a su alrededor está marchando mal y afecta a otras personas que están viajando con usted en la vida. Por culpa de Jonás, ahora muchos marineros están al borde del naufragio. Lo mismo ocurre en nuestro viaje de la vida. Desobedecemos a Dios y lo revelamos. Todo a nuestro alrededor se torna turbulento. Y lamentablemente, por causa de nuestra rebeldía, muchas veces, otros también tienen que sufrir. Yo le pregunto a usted, ¿qué culpa tenían esos marineros? ¿Eran ellos los que tenían el llamamiento de Dios? ¿Eran ellos los que estaban en rebeldía? ¿Qué culpa tenían? Pero te voy a decir algo, y escúchame, porque este es un principio de vida cristiana. El que camina bien con Dios, la bendición de Dios está sobre él. Y todo el que camine con él será bendecido. Pero el que camina en rebeldía, sobre su vida hay maldición, sobre su vida hay miseria, sobre su vida hay tormenta, sobre su vida hay mal. ¿Y sabe lo terrible de esto? Que donde meta la cabeza, llevará la tormenta a las personas que están a su lado. No es posible, hombre de Dios, que me escuchas hoy, que por nuestra rebeldía nuestros hijos tengan que sufrir. No es justo. No es justo que por mi rebeldía los que viven en mi casa tengan que sufrir. No es justo. Porque yo estoy llamado para ser un canal de bendición. Yo estoy llamado para ser bendecido y para bendecir, no para ser maldecido y maldecir. Pero Jolás está llevando la tormenta a sus compañeros. Jolás está llevando su maldición, la consecuencia de su rebeldía, a los que están viajando con él en ese barco. ¡Oh, Dios! Síntomas de la desobediencia. Pero te tengo una buena noticia. La historia de Jonás No terminó en destrucción Terminó en vida y en restauración Levanta tu mano y adora a Dios en esta noche Porque esta noche no es una noche de destrucción Hoy es una noche de vergüenza Hoy no es una noche Hoy no es una noche de castigo Hoy no es una noche de destrucción Hoy Dios te está llamando Hoy Dios te está alertando Hoy Dios está extendiendo su gracia Y su misericordia Abandona la rebeldía Abandona la desobediencia Abandona el pecado Es el tiempo de juzgar a Dios Es el tiempo de obedecer al Rey Oh, aleluya Yo le doy una pregunta a mi mismo Le dan una pregunta al texto sagrado ¿Cómo puedo sobrevivir a esta tormenta en mi vida? ¿Cómo puedo sobrevivir a esto que yo mismo he creado a mi alrededor? Lo primero que hace Jonás Vamos a ver qué es lo primero que hace Versículo 12 Versículo 11 y 12 dice Y le dijeron Los marineros le dijeron ¿Qué haremos contigo? Para que el mar Se nos aquiete Porque el mar se iba Embraveciendo Más y más Diga conmigo Más y más Más y más No crea Que si usted sigue rebeldía No crea que esto se va A transformar En bien Porque a veces uno está en rebeldía Y se levanta la tormenta Y uno dice Tranquilo En un mes Esto se soluciona A ver Esto cambia Esto es transitorio No, 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 no Aquí dice Que se iba embraveciendo el mar Más y más Porque hasta que tú no te arrepientas La tormenta no te abandona Y él les respondió Mira lo que dice Jonás Él les respondió Tomadme Y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé Que por mi causa Ha venido Esta gran tempestad Sobre vosotros ¿Qué es lo que usted ve en este versículo? El primer paso para salir de la tormenta es este Reconocer que la tormenta es por mi culpa ¿Sabe otro mal típico de los evangélicos? Gitanos O no gitanos Venezolanos O españoles ¿Sabe otro mal que tenemos? El mal de echarle la culpa A las circunstancias No, no, no Mira, yo Yo estoy agarrando esto que no es mío Porque es que la crisis está muy fuerte Es que Es que Es que Por culpa de la mujer que tú me diste Es que Es que Por culpa del pastor que no me visitó ayer Si me hubiera visitado ayer No me dejé río hoy Siempre Siempre Culpando a otros Pero yo veo un Jodás ahora como un hombre Yo veo ahora Jodás diciéndole Echadme al mar a mí porque esto es culpa mía El hombre, la mujer de Dios no serán restaurados Hasta que no reconozcan sus culpas Y yo no te estoy predicando desde la plataforma de que soy mejor que tú Que soy más alto que tú No Yo soy un hombre Que muchas veces como Jonás Me ha tocado reconocer mi condición Delante de Dios y delante de los hombres Porque para poder ser restaurados Para ser librados de la destrucción Para poder salir de la tormenta Tenemos que reconocer nuestra condición El Salvador no puede limpiarnos con su sangre preciosa Si no reconocemos primero nuestras necesidades y nuestras culpas No hay restauración sin arrepentimiento Ahora veo Jonás diciendo Esto es culpa mía No hay otro culpante Si ustedes me echan al mar El mar se le va a apietar Porque esto es culpa mía ¿Qué más hizo Jonás? Versículo 1 Y versículo 3 Del capítulo 2 del libro de Jonás Lo que están siguiendo en la lectura Mira lo que dice allí Y entonces Oró Jonás A Jehová su Dios Desde el vientre del pez Y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me ochó Desde el seno del Seol Clamé Y mi voz oíste Me echaste a lo profundo En medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas Y tus olas Pasaron sobre mí Amén Lo que no hizo Cuando tenía la tormenta Lo hace ahora Cuando está en el vientre del gran pez Orar El primer paso está en reconocer mi condición El primer paso es reconocer mi debilidad Es reconocer mi error Es reconocer mi rebeldía Es reconocer mi pecado Y el segundo paso que tengo que dar Es establecer mi comunión con el Dios Todopoderoso Que hizo los cielos y la tierra Por eso dice el capítulo 2 Que Jonás Oró a Jehová Su Dios Esta noche vamos a terminar orando Esta noche vamos a terminar orando Jonás está orando Y yo me desgrava hoy Yo me desperté hoy a las 5 de la mañana No crea que me levanto a esa hora Porque me gusta orar mucho No presumo de eso Ni de espiritualidad Ni de nada Me levanté porque el Señor me quitó el sueño Si no Hubiera seguido durmiendo Y cuando me despierto Viene a mi mente la historia de Jonás Por eso estoy hablando de esto hoy Y sabe Jonás Mientras bajó a los más profundos del mar En el vientre de un pez Imagínate Imagínate que es estar dentro del vientre de un pez No hay luz Todo es fétido Maloliente Los ácidos gástricos del estómago de este pez Tenían que estar comiéndolo en vida Solamente estaba vivo Porque la mano de Dios estaba con él ¿Sabe qué me decía el Señor? Por más profundo que caigas Por más oscuro que sea tu día hoy Por más fétido que esté todo a tu alrededor Tú puedes clavar a Dios en esta noche Y vendrá tu socorro de arriba de los cielos Haciendo oración en esta noche Si hay humillación en esta noche Si hay reconocimiento de culpa No importa cuán profundo hayas caído El beso de que va a estar contigo Y te sotorrerá Se levantará Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Amén ¿Qué más hizo Jonás? ¿Sabe lo que hizo? Se ajustó al plan de Dios De obediencia Y fue a nieve Mira lo que dice aquí Escúchame Mira lo que dice aquí Versículo Capítulo 3 Versículo 1 dice Cuando él se humilla y llora Dice que el bien El pegue lo vomita En la orilla Del mar Y el 3.1 dice Vino palabra de Jehová Por segunda vez A Jonás Ya Jonás estaba preparado Para oír nuevamente La voz de Dios Cuando tú estás en rebeldía No le escuchas Por eso muchas noches Que has venido a esta iglesia Y a este culto Te has ido a casa diciendo Este culto estuvo aburrido Ese culto estuvo malísimo Esa predicación Y se entendía Claro Claro Porque si estás en rebeldía No entenderás nada Cuando tú estás caminando bien con Dios Puedes estar predicando El peor de los predicadores del mundo Pero algo bueno Vas a recibir Porque su palabra No volverá vacía La palabra de Dios Es la palabra de Dios Y punto Un burro habló Y el otro tembló Predique quien predique Si tu espíritu está abierto a Dios Dios siempre te va a hablar Y Jonás no podía escuchar a Dios Pero cuando el vientre Cuando el pelo vomita de su vientre Dice Vino palabra de Jehová por segunda vez Diga conmigo Segunda vez Dígale a su vecino Dios es el Dios De la segunda oportunidad Oh, alegría Te voy a decir esto Que no sé ni siquiera Por qué lo voy a decir Pero siento de parte Del Espíritu Santo decir A veces nosotros Los cristianos Somos las personas Más crueles de la antigua Y cuando un jonás Cerca de nosotros falla Y cae a lo más Conmigo